hola bienvenidos el día de hoy vamos a realizar un hermoso collar y unos aretes de mariposa y los materiales que vamos a estar utilizando son mostacilla checa de color negro verde blanco una pinza una tijera y lo chino en mi caso ustedes pueden utilizar el cordón o la cuerdita que quieran para el collar nylon de 4.5 libras calibre 0.22 un par de ganchos en acero inoxidable para los aretes una aguja número 10 y un encendedor eso es todo vamos a empezar vamos a tomar aproximadamente 90 centímetros de nylon lo vamos a enhebrar y quemamos la punta para que la aguja no se nos vaya a salir vamos a tomar 12 mostacillas negras las pasamos por el nylon formamos un aro y realizamos aproximadamente tres nudos cortamos el excedente y quemamos continuamos pasando la aguja por todas las mostacillas para que nos quede más seguro tomamos ahora cinco mostacillas negras nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente ahora tomamos cinco mostacillas blancas nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas blancas nos vamos a saltar una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente vamos a tomar toma el ultiamo tenemosnu pasamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente tomamos ahora cinco mostacillas blancas nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente nuevamente tomamos 5 mostacillas blancas nos saltamos una mostacilla y continuamos pasando la aguja por las siguientes 3 mostacillas vamos a tomar ahora 5 mostacillas negras nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente vamos a tomar ahora una mostacilla negra y vamos a pasar la aguja por la segunda mostacilla blanca tomamos ahora 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente ahora tomamos una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla blanca de la siguiente ala nuevamente vamos a tomar 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente tomamos ahora una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla negra vamos a tomar ahora 5 mostacillas negras y una mostacilla blanca las pasamos por el nylon nos vamos a saltar la mostacilla blanca y continuamos pasando la aguja por las 5 mostacillas negras incluyendo la mostacilla blanca nuevamente vamos a tomar 5 mostacillas negras y una mostacilla blanca las pasamos por el nylon nos saltamos la mostacilla blanca continuamos pasando la aguja por las siguientes 5 mostacillas negras incluyendo una mostacilla negra más tomamos ahora una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla blanca y repetimos el proceso anterior de las alas tomamos nuevamente 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente ahora tomamos una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla blanca de la siguiente ala nuevamente tomamos 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente tomamos ahora una mostacilla negra y pasamos la aguja por la segunda mostacilla negra que sigue continuamos pasando la aguja hasta llegar a la segunda mostacilla verde tomamos nuevamente 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente tomamos ahora una mostacilla verde tomamos ahora una mostacilla verde una negra y una verde y continuamos pasando la aguja por la segunda mostacilla verde de la siguiente ala nuevamente tomamos 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente continuamos pasando la aguja por las siguientes mostacillas hasta llegar a la segunda mostacilla verde de la siguiente ala y vamos a repetir el proceso en el proceso anterior de las alas nuevamente tomamos 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente tomamos ahora una mostacilla verde una negra y una verde y continuamos pasando la aguja por la segunda mostacilla verde de la siguiente ala nuevamente vamos a tomar 5 mostacillas verdes nos saltamos una mostacilla y pasamos la aguja por la siguiente ahora continuamos pasando la aguja y vamos a ir realizando los remates con el Cuando terminemos de hacer los remates cortamos y quemamos. Y para realizar los aretes vamos a poner el gancho en esta alita. Y así nos queda. Y para realizar el collar ustedes van a tomar la cantidad que ustedes deseen de cordón o cuerdita. Lo vamos a pasar igualmente por una de las alas de la mariposa. Vamos a realizar un nudo corredizo. Con una de las puntas formamos un aro y con la otra punta la vamos a poner dentro de este aro y ajustamos muy bien. Y así nos queda el nudo corredizo súper fácil. Bueno chicos y chicas este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden utilizar otra combinación de colores para realizar la mariposa. Muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones para todos. Recuerden activar la campanita de notificaciones, comentar, suscribirse y compartir este video. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.